El hecho de que República Dominicana no tenga continuidad de Estado por aquello de que cada presidente que llega tiene que hacer sus propias obras y el hecho de que las que ya están, incluso políticamente hablando, conviene dejar que se deterioren para luego sacárselo en cara al que se fue, que puede volver. Para que se vea que su obra de gobierno no era tan óptima como él la quería vender. Bueno, pues eso, esa falta de criterio en cuanto a la continuidad de Estado ha de hacer o provocar que la sociedad civil como tal asuma un tema a modo de exigencia. ¿Y cuál es? Bueno, pues precisamente ese, que lo que la sociedad entiende fue acertado a nivel de infraestructura por un gobierno tiene que seguir en pie y que por lo tanto tiene que recibir mantenimiento. Eso ha sido una cultura hasta ahora de la cual esperamos honestamente que el ministro que está no replique ese modelo mediocre y malsano. Ahora bien, a lo que voy, Osiris de León, a raíz del desplome, el letal desplome de la pared del túnel de la 27, fue nombrado por el presidente Luis Abinader como el presidente o director general de una comisión que se va a encargar de investigar todas las obras de infraestructura importantes de República Dominicana y de determinar la condición actual de las mismas. Pues ya Osiris de León tronó, explotó, diciendo que el puente de la 17 ya cumplió con su vida útil y que tiene que ser intervenido de inmediato. Después de esto, y asumiendo uno correctamente que Osiris de León no se presta para decir veleidades, para decir cosas por hablar, yo mismo voy a dejar de transitar en caso de él, el famoso puente de la 17. Dice que tiene que ser intervenido de inmediato, atención, el puente de la 17 que ya cumplió con su vida útil. Y cuando él dice eso, yo pienso de inmediato en el puente que une a Santo Domingo Este con este lado de la ciudad, del famoso puente Juan Bosch, que es una obra de la cual República Dominicana como tal tiene que sentirse históricamente satisfecha de haber acometido lo que en su momento era un reto arquitectónico y de ingeniería. Quizás hoy día cuando usted lo compare con un puente más moderno, quede a deber, pero tenemos que irnos al tiempo y comparar esas infraestructuras con otras de América Latina. Fue un logro, hay que reconocerlo, fue un acierto del PLD que el discurso de la lucha contra la corrupción no puede empañar, señores. O sea, por el tema de que nunca faltará quien diga que se sobrevaluó tal cosa, tal franja de la construcción, en fin. Pero sea dicha la verdad, fue una gran obra. Entonces, Osiris de León dice que el puente de la 17 tiene que ser intervenido, que ya cumplió su vida útil. Y yo me pregunto, ¿qué otras tantas obras habrá por ahí a las cuales esa comisión aún no ha llegado, que ya en efecto han cumplido su vida útil y que simplemente lo ignoramos porque esa comisión no la ha precisado, no la ha determinado? Esa es la gran pregunta. Porque cuando usted pasa o cruza por el puente de la 17, usted ve un puente viejo. Ah, sí, se ve viejo. Pero usted nunca le pasa por la cabeza que ese bendito puente ya cumplió su vida útil y que tiene que ser intervenido ayer. Yo imagino que después de eso que dijo Osiris de León, el ministro de Obras Públicas, mínimo envió ahí, ¿no? No sé si van a cerrar ese puente. No sé si el propio Osiris ha determinado que aunque ya su vida útil culminó, le queda un tiempo a rendir seguro, sin que eso signifique un desplome inminente o cualquier otra cosa que pueda ocurrir. Pero cuando vi esto, me interesó traerlo acá a las plataformas porque quiero difundirlo. Quiero que usted sepa que ese puente ya agotó su vida útil. Estoy citando a una persona entendida en el tema, Osiris de León, y que tenemos que tener cuidado como ciudadanos. Nuestra integridad física no tenemos por qué dejarla en manos del gobierno que solo aparece cuando el golpe está ya dado. Mi nombre es Cundino Paulino Rosario, residente de Gimabajo. Tengo 46 años, yo me dedico a pintar casa. Soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Francia Civil 24-7. Mi objetivo es determinar bien, bien, bien mi casa, como lo que dije, y veis cómo yo ayudo a mi familia. En mi casa yo le quiero hacer la galería, ponerla como más porque no la tengo, ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. Yo me enteré por un amigo que lo jugaba. Dice la muchacha la que me vendía el ticket, juegalo ahora que tú te lo vas a saltar. Y cuando lo jugué, fui afortunado. Si el otro don es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero, yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije, yo nada más, dije, ay, Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano. Ay, fin, voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz, lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando, porque si me da un ataque me muero. Que jueguen el otro don como yo lo jugué, para que gocen como yo estoy gozando ahora. Porque dígame, jugarlo para usted gozar. Si usted no lo juega, no lo va a gozar. Yo lo voy a gozar y hoy sí, un millón de pesos sin dar un peso. Se ha dicho de Tony Adames a través de los medios convencionales que tiene procesos abiertos a nivel de justicia, pendientes de fallo, en fin. Pero Tony Adames es a su vez candidato a alcalde por la romana, por el partido reformista social cristiano, que tenía, que no tiene, que sí, que no, una alianza con el PRM. Eso a este segundo no ha quedado claro, o tal vez si la tenía. Y por el problema aquel de los supuestos asuntos pendientes a nivel de justicia que tenía o tiene Tony, pues echaron para atrás, en fin. El punto es que toda esta narrativa difundida a través de periódicos y comentaristas como Ricardo Nieves, se ha llegado a otra narrativa un poco o enteramente más fascinante. Y es la idea de un alcalde que dirija sus ciudades de prisión, es decir, alcalde y preso, preso y alcalde, todo en una sola persona, Tony Adames, en caso de que se falle en su contra. Y a ese nivel estamos ya, viendo la posibilidad de un alcalde preso porque la Constitución de la República, aunque bien esto pudiese ser un debate, tiene ese hueco que no le permite establecer que una persona en prisión pueda ser alcalde. ¿Y todo por qué? Bueno, todo por qué las elecciones son el año que viene, pero su proceso jurídico pudiera tardar un poco más. Y si él gana, si él gana, pues entonces ya tendría que enfrentar ese fallo en su condición de alcalde. Que sepa yo, no tiene el cargo como tal, ningún tipo de inmunidad jurídica como la que sí tienen los senadores y diputados, que es muy criticada. Pero usted tiene que saber que la razón por la cual senadores y diputados tienen inmunidad parlamentaria es porque antes de que existiese la misma, los presidentes se daban a la tarea para hacer que se les aprobaran leyes de mandar a apresar, mandar a meter en un dominicano preso a los senadores y diputados como una forma agresiva de hacer que le aprueben sus leyes en el Congreso. No se trataba del hombre del maletín, no. Se trataba de que si tú no votabas por mi ley, yo te metía a preso. O sea, por el proyecto de ley que yo mandé al Congreso, yo te metía a preso. Entonces, los diputados y los senadores se pusieron de acuerdo para confeccionar eso de la inmunidad parlamentaria o inmunidad congresual, ¿no? Para protegerlos de esos caprichos o de esos arrebatos de ira de los presidentes, de los mandatarios. O sea, que sí tiene una razón de ser de Estado. Ahora, que se haya terminado usando eso para otras cosas, ya usted conoce, ¿no? Ya eso es básicamente otro asunto. No tiene que ver para nada con temas de Estado. Ahora bien, Tony Adames, si esto se da, tienen que darse dos cosas. Que él gane en la alcaldía y que a nivel judicial fallen en su contra para que veamos entonces a un alcalde dirigiendo los asuntos, en este caso de la romana, directamente desde prisión. Ahora, si usted me pregunta a mí, yo entiendo que eso no va a pasar. Eso no va a pasar y ya lo otro queda enteramente en manos de la justicia que estaría, pues, investigando a la figura de Tony Adames, nombre que de repente resulta polémico debido a todo lo que acabamos de explicar acá en las plataformas impolíticamente correctas, donde se cae el show, el otro canal y foco público. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte de el consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. señores, la farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo, pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos.